Cristo Poder escrito, Dios nos bendiga hermanitos Dios nos bendiga poderosamente, gloria a Dios, que hermosa bendición Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios, amén, que viva hermanitos Vamos a dar inicio a esta bendición de gloria hermanos amados de este día Domingo, mire que gloria más hermosa que hubo Amén El día de ayer, amén Y el día de ahora pues no va a ser de ser sino bendito sea el Señor de los cielos Vamos a dar apertura a esta bendición de gloria hermanos amados, bendito sea el Señor de los cielos Vamos a dejar en el caso a mi hermano Roberto con esa poderosa apertura Para la gloria y la honra de nuestro Dios, bendito sea el Dios de los cielos Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas Ven Ven Cristo Gloria Victoria Victoria De loco Vamos a dar en salmo setenta y cinco Muy Para que sea en el servicio de día de junio Somos una iglesia cristiana, pacto de Dios, estamos ubicados en la receta del sur, vermo, aveno El día de hoy es los aguas donde las siete de la tarde y el domingo a las mujeres de la tarde Ven Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos Lo cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente Se abrientaba la tierra y sus moradores Yo sostengo sus columnas Dije a los insensatos No goce y patúeis Y a los impíos No goce y no orgullezcais No hagáis alarde de vuestro poder No habléis con servicio que cuidan Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto Viene el enarquecimiento Maldios es el juez, a él te humilla y a él enarquece Yo desde aquí hermano Amén No le dijeramos en esta Iglesia Padre Gracias, gracias, gracias Gracias, Espíritu Santo gracias a mi rey por tu amor y tu amor va bendiciendo a mi pueblo gracias por tu alma necesitamos tu día amado anhelando tu gloria a ver lo que llega en el mundo dice dime a los padres que procede el Señor bendice este pueblo que ya está presente como a los que vienen en el camino amado bendíselo de una manera muy especial muéstranos una vez más duro que se atreviante el diablo una vez más Señor de esta maravillosa tarde vale de santo bendice este pueblo todos los días no se afalta ahora todos los días se han quitado en el nombre de Cristo para la gloria de tu nombre Señor amado oh gracias Padre gracias y por gracias el Cristo santo bendecimos tu nombre Señor de los cielos bendecimos bendecimos tu nombre gracias Dios amén gracias. ¡Golía de tu amor! gracias a mí ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Hay poder en la sangre De Jesucristo y a su nombre y se integraba bendito Dios en el libro de Reyes capítulo 19 vamos a ver el verso 19 de gloria a Dios y a su nombre hay poder en la sangre de Jesucristo bendito sea Dios de la gloria amén vamos a meditar bajo el tema hermanos amados pongámonos el manto de Cristo y a su nombre y a su nombre vamos a meditar bajo ese tema pongámonos el manto hermanos amados de Cristo primer libro de Reyes y así nueve y así nueve dice la palabra del Señor hermano bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo partiendo de ahí halló a Eliseo hijo de Zafat que haraba con dos señotas delante de sí y él tenía la última y pasando el día por delante de él echó sobre él el hecho encima aleluya vale que nos vamos a poner nosotros aleluya tome su asiento tome su asiento quien vive y a su nombre y a su nombre bendito salve de la gloria alaba mi alma la gloria de papá en esta hora de poder hermanos ahí vamos a meditar en esta maravillosa hermanos amados tarde noche que iba a decir por la costura que tenemos de hacer los cultos hermanos de noche amén que bendiga hermanos mis hermanos hermanos que nos acompañan desde allá desde fin en esa zona nos gozamos de gran manera cuando se goza de iglesia cuando se goza gloria de poder en esta zona de poder bendito sea Dios de la gloria de la gloria de mi alma alaba la gloria del señor dice hermanos amados dice la palabra en un tiempo hermanos amados perversos en un tiempo hermanos de hermanos amados de gente demoniada de gente hermanos ensamanada de gente hermanos endiablada dice la palabra que Dios levantó hermanos amados al profeta hermanos elías que vive iglesia bendito sea de la gloria hermanos se le conoce como el profeta de fuego gloria al cordero en un tiempo en el que a los profetas los estaban matando una satanista endegoniada hermanos con un ejército hermanos terrible llamados de saber que este endegoniado estaba matando a los profetas de Dios pero Dios levanta hermanos a elías con una gloria terrible con una gloria extraordinaria con una gloria maravillosa con una gloria hermanos amados hermanos extraordinaria preciosa bendito sea Dios de la gloria en este tiempo perverso en este tiempo de maldad en este tiempo de pecado en este tiempo de prevanitación en este tiempo de apontasía Dios quiere levantar hombres y mujeres con una gloria terrible con un poder terrible con una ansión terrible con una autoridad para darme a Cristo hermanos yo no sé si hay que esos valores aquí yo no sé si hay que esas mujeres bendito sea Dios de la gloria que van a decir de aquí yo no voy a ser uno más de esos consinos yo no voy a ser uno más de esos aguados yo no voy a ser uno más de esos mediones que han perdido la palabra y yo no voy a ser uno de fuego que representa el manto a Elías se le dio un ministerio de poder a Elías se le dio un ministerio de poder a Cal mandaba llamar a los profetas después de haber robado y matado hermanos amados y les preguntaba va conmigo a Dios o no va y aquellos santo chalos le decían contigo a Dios aunque sabían que era un gran mañoso y perverso pero cuando Elías se le encontraba le decías a su hijo del diablo gloria al poder la dama en Cristo en esta hora de poder porque a este somos santo para la crista a la Dios para dar el hermano su pueblo porque a este se le había puesto un manto de autoridad que este no le andaba sobrante el lomo que este no le andaba sobrante la joruma que este no le andaba sobrante y os pido alabia Jesús y por bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria en este tiempo hermanos amados a los que se han metido el pecado en las congregaciones que necesitan hombres que necesitan mujeres que a los blancos los llaves blancos y a los dedos los llaves enteros nos vamos a estar llamando a los amarillos blancos nos vamos a estar llamando a los primeros hombres con autoridad poderes con autoridad aquellos que se van a poner el pacto de Cristo gloria a Dios gloria al cordero al labio al Señor en la saca para que avanza quince de repente y va saca 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 y va cuando liga se paraba delante de la paga delante de aquella droga delante de aquel criminal delante de que delante de la virgen liga de la apocalypse de berry La tierra, la sonata. ¿Qué viene? ¿Qué viene con esta tierra? ¿Cómo vienen más pollo campero? ¿Cómo vienen más chiquenales? ¿Cómo vienen más playas? ¿Cómo vienen más tosteguitos de camarones? ¿Cómo vienen de mentiras? ¿Qué viene? ¿Cómo vienen más polloènales? ¿Cómo vienen más poello campero? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? La Iglesia de Jesucristo 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 Se terminaron hermanos Se terminaron hermanos Se terminaron hermanos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hay cristianos La Iglesia de Jesucristo 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 Ajá, ajá La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Dios mío La Iglesia de Jesucristo 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 y que van a ser así es ¡Gracias! ¡Gracias! Después le agarró a los profetas Chiquichangas y les pegó una gran despartizada Después se fue para una montaña hermanos amados a orar y se postró a ese hermano y le dijo hermano a su ayudante después de haber orado Jehová manda lluvia ahora le dijo al ayudante sube al artigo en la montaña ve que es lo que hay y volvió él corriente y le dijo no veo nada y volvió a postrarse y le dijo otra vez sube y le dijo otra vez y volvió a subir aquel hermano amado y le dijo no veo nada mis señoras y se volvió a postrar otra vez hermano amado y le dijo sube al artigo en la montaña y mira para el cielo y que es lo que ve y cuando subió la tercera vez el ayudante vio una nube hermanos así de chiquita con una palma de una mano bendito sea Cristo a la de Cristo se puede hablar de esta hora de gloria y hermanos también una nube hermano así de chiquita y dice hermanos amados ahora da la fe de líneas y dice yo voy a ir a la iglesia se va a llover y dice ay santo yo no sé que en esta tierra ahora de poder y yo lo vi en esta hora de gloria el pano dice que este hermano me llegó a decir a nada ven con y bebe porque Dios lo anda yo que ahora Aquellas pequeñas, hermanos, amados, pobrecitas Se convirtieron en una gran tormenta Gloria a Dios Qué placer de gloria A cada ese hombre Qué placer Ay, santo, alabia a Jesús Alabia a Cristo, alabia a Cristo Alabia a Cristo Alabia a Cristo y a su nombre Qué placer de gloria Ahora vayan conmigo al segundo libro de Reyes Para que entiendan lo que pusieron sobre mi Señor Viviendo, viviendo Y a su nombre Del mismo santo de la gloria Segundo libro de Reyes, capítulo 2 ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pusieron sobre mi Señor? 2, 13 y 14 Alzó luego el manto de Lía Que se le había caído Volvió y se paró a la orilla del Jordán Del río Jordán Y tomando el manto de Lía Que se le había caído Golpeó las aguas Y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Lías? Y así que hubo golpeado Del mismo modo Las aguas se apartaron a uno Y a otro lado Y pasó Eliseo Antes de esto Antes de que Elías le diera el manto A Eliseo Eliseo no había hecho Ni un solo mirada Cuando Eliseo recibe el manto de Lías El ministerio Del profeta Hermano amado Cuando Elías está cortado al cielo Y Eliseo recibe el manto Agarra el manto Y lo parten dos hermanos Y toca las aguas Bendito sin Cristo Santo Dios mío Usted alerga hermanos Un pañuelo Y allá había la boca Y la boca Santo Oh Dios mío La boca Y la boca Y la boca Y la uña Hay dos libros Palabras que son En esta hora En el poder Un pie se sacude El sacudo Hermano El sacudo Los pica más duro Ay santo Yo no sé Qué clase de manto Acá seguido ¿Cuál es el manto? ¿Cuál es el manto? Que tenemos que andar El manto de Cristo Gloria a Dios Un manto de autoridad Un manto de poder Un manto de gloria Un manto de unción Un manto de respaldo Que Dios está bien en esta hora Que cuando el diablo Venga con el general Usted dice Que Cristo te venció Que cuando el diablo Viene con pruebas Usted dice Cristo soy más que vencedor Que cuando el diablo Viene con oferta Usted dice Yo no voy a cambiar La gloria de mi vivo La gloria de Cristo A su plena La gloria de Cristo A su plena De basada A su plena De la gloria de mi vivo ¿Cuál es el manto? Que ha recibido usted Viene el diablo Y le dice Te voy a dar más horas Entra Pero no escondré Aleluya Mujer Mujer Si se me pone el pantalón Le voy a pagar A 20 Santo Dios mío Dios mío No Dios no sabe Usted tiene El diablo Dabe Dios que es agua Alabia Amado De la nación De la nación A matarlos Principalmente Un montón de cristianos Les ha guinado El tiempo de Dios Les ha guinado El tiempo de la oración Les ha guinado El día Por estar metidos En la palabra Y por eso Se ha vuelto Mundamos Alabia Por eso Se ha vuelto Pagamos Por eso Se ha vuelto Mediores Por eso Se ha vuelto Sanchalos Porque no tiene Tiempo Para robar Porque no tiene Tiempo Para leer la biblia Porque no tiene Paja Si la pasa Vamos La mala Atenso Es para dar Atenso Y dice Evangelio Y nunca Dejecido Es el evangelio De Lucas Si ahora Vienen a pedir Tu alma Todo lo que has hecho Con las horas extras Santo Má Aleluya Si ahora Vienen a pedir Tu alma Todo lo que has ganado Con las horas extras Todo lo que tenés Dios mío Todo lo que hiciste Trabajando Como Porque a la luz Se viene a trabajar Y a hacer dólares Felicidad No te llega A mi hermana ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Y a dónde voy a parar? Si no le queda La fin ¿A dónde voy a parar? Si aquí Hermano Amado Golondilla Vamos a estar Bendito Señor De la gloria De la gloria De la gloria Y de la gloria De la gloria Hermanos Aquí solamente En tu noticia Vamos a estar Bendito De la gloria Hermanos Amados Y al malabo A la gloria De los borderos Y hermanos Y en el infierno Hermanos Para el que se encuentre En Cristo Hace el posto Alegrita ¿Qué voy a pedir a mi fiel? Una chiquelma Ay, Dios mío ¿O no es tan feliz? Santo, mi mamá ¿O no es tan feliz? 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 Ay, santo Con chino americano ¿Y en el infierno? ¿Cuánto estamos ganando y cuánto podemos perder? ¡Santo! ¿Cuánto se ve el mando que se ve en cuenta? Aleluya ¿Cuál es el mando que se ve en cuenta? Aleluya ¿El mando de Cristo anda puesto el mando de Cristo o anda puesto el mando de quien? ¡Santo! ¡Santo! ¿Cuál es el mando que se ve en cuenta? ¡Santo! ¿Qué pasa? ¡Santo! Ah ¿Ah? Después del mando de Cristo que dice hermano A ver que se hizo buen con todo Aleluya Se lo hacía buen con todo Y yo no sé qué mismo Hacer morir con todo Y Hacer proyectos Y no sé como ¡Ah! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! 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 y cocazuna. Ni alco de champán. Aleluya. Con el Señor vamos a dar gracias al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué maravillosa. Qué maravillosa, hermanos amados, esta bendición. Qué maravillosa esta bendición. Qué maravillosa esta bendición. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora de gloria. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Cristo en esta maravillosa, hermanos amados, tarde de gloria, de poder, de unción, de bendición. Amén. Bendito sea el Señor de la gloria. Vale, gracias al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que anhelar? Que ese mal, hermanos del Cristo, la gloria está sobre nosotros. Esa opción, esa autoridad, ese respaldo, esa gloria, esa pasión, ese fuego, hermano amado, esté sobre nosotros. Gracias, Señor. Dándole gracias al Espíritu Santo de la gloria. Andrés, hermanos, que no nos ame No miedos, todo eso. Y a mis hermanos que ha estado conectado, papito lindo. Alabamos a todos los cielos. Gracias por tu amor y misericordia. Y a mis hermanos que no ha anticipado de ti, o代amos a ti, ap было say, que aburrido a Dios. Y a mis hermanos que podamos estar conectado, papito lindo. que están conectados a esforzarse más en el nombre de Jesús Cristo Señor en tus manos ayuda a mis hermanos que no han podido estar Señor de la gloria gracias por tu amor y misericordia te adoramos te bendecimos y exaltamos tu nombre gracias por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús por tu amor y tu corazón Señor